En la mañana del lunes 19 de octubre, las autoridades del Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne recibieron la donación de un proyector de cine por parte de los alumnos de quinto año del EDEM número 2. El donativo entregado nace como parte de un proyecto sociocomunitario pensado para las personas de la tercera edad y fue llevado adelante por los alumnos de la institución educativa mencionada y de la preceptora responsable, Silda Varela. Gracias, buenos días. Bueno, nosotros contentos recibiendo a este grupo de alumnos de la escuela de Emilio Valentín Alavedra del quinto año de secundaria, del quinto primero, que plasmaron un proyecto sociocomunitario pensando en las personas de la tercera edad. Desde que lo encararon, nosotros lo recibimos, nosotros vimos que ellos tenían realmente una gran aspiración, un proyecto muy ambicioso que era el de poder regalarles a las personas de la tercera edad que están con nosotros en nuestro hospital y sobre todo en el área de geriatría, poder regalarles un proyector de cine pensando sobre todo en el cine, en proyectarles películas de cine argentino, de películas del recuerdo. Y nosotros lo vimos muy bien, toda vez que se trata de que la persona de la tercera edad tiene que, aparte del estímulo físico que nosotros buscamos siempre, el estímulo cognitivo también lo buscamos. De tal manera que evitar que se vaya deteriorando la parte cognitiva. Y esto es una forma realmente de que nosotros podamos trabajar con ellos desde el punto de vista de la salud. Por eso, el proyecto que ellos eligieron realmente fue más que interesante y hoy lo están plasmando con la concreción de la proyección, del proyector que nos están donando, que va a ir para el ala de geriatría y donde nosotros vamos a poder proyectar cada tanto películas para ellos y que nosotros podamos también compartir eso con ellos. En realidad, les comentaba recién al alumnado de Quinto Primero y a la autoridad de la Escuela Normal, a la directora Nazaria Analizalde, que este es un proyecto que surge un poco con Manuel hace dos años y un poco más cuando decidimos hacernos cargo del desafío de la dirección y la conducción del hospital. tratar de que los abuelos de nuestro geriátrico tuviesen la posibilidad de acceder a un microcine, de alguna manera que iba a convertirse en una sala de proyección de películas, tratar de que surgiera ante ellos la posibilidad de poder ver películas que seguramente cuando han sido jóvenes han visto en alguna oportunidad, de establecer recuerdos, que es importante para nosotros. Es así que cuando se acercan los alumnos y acerca Gilda, del Quinto Primero de la Escuela Normal, decidimos establecer nuestra inquietud de poder contar con un proyector. Y abocados ellos a esa tarea, automáticamente en el lapso de menos de un mes, lograron concretar la compra y bueno, y nosotros tremendamente contentos. Tremendamente contentos porque junto con otras ideas que tenemos con el doctor, la construcción de la pérgola, el microcine y demás, la verdad nos enorgullece que la juventud de Maipú haya puesto en énfasis sobre todas las cosas a los abuelos que tenemos internados en el geriátrico. Lo mío es agradecimiento. Bueno, yo soy preceptora de la secundaria número 2, Emilio Valentina La Vedra, y bueno, llegó un lineamiento a las escuelas que en las horas libres había que trabajar, trabajar con los alumnos. Y bueno, surgió una idea de una alumna que había tenido el abuelo internado acá en el hospital. Y bueno, de qué manera podíamos acompañar, sentir acompañamiento a los abuelos. Y surgió esta idea de tratar de crear un espacio de cine dentro del geriátrico del hospital para que los abuelos puedan ver, volver a sus andanzas, ver cine argentino. Y redactaron una carta a los chicos, y el director, junto con la aprobación del director y el vice, que nos dijeron que sí, que nos atendieron excelentemente, muy bien. Nos pusimos a trabajar. Tengo un grupo, y gracias a la directora también, que está haciendo una excelente gestión, la Saina Elizalde, nos dijo que sí. Y bueno, ahí nos pusimos a trabajar con un bono de colaboración, más el plan Mejoras. Y bueno, también presentamos este tema con una carroza. Todos nos dijeron que sí, los familiares, bueno, también llevamos, vinieron abuelos de los chicos a las escuelas para fomentar y fortificar el vínculo con los abuelos. Y bueno, acá estamos, con todas estas cosas, felices, felices. Bueno, Sinda, un proyecto ambicioso, y hoy podemos hablar entonces de un proyecto ya concretado. Sí, no solamente por eso, con los alumnos de quinto, no solamente los profesores le van a dar contenido, sino también estamos formando personas para que cuando terminen ellos el nivel secundario, también puedan seguir ayudando al prójimo y hagan estos actos de solidaridad que nos enorgullece a nosotros que sean tan buenas personas pensando en el prójimo. Nada más que nuevamente el agradecimiento, el agradecimiento a la escuela, a los chicos que han trabajado para concretizar este proyecto, a Gilda, que fue quien se acercó hasta nuestro hospital para comunicarnos de lo ambicioso de este proyecto, y a la directora Nazarena Elizalde, que hoy han hecho realidad lo que ellos en un primer momento encararon con muy buena intención, que con esto lo que ayudamos es a mejorar y a optimizar la calidad de vida del adulto mayor que en este momento habita en el área de geriatría de nuestro hospital. Así que agradecidos a todos ellos y a sus directivos.